Hay que seguir conscientizando y esa es la idea de este desfile, ¿no? La cuestión de donar sangre salvavidas y feliz porque es la primera vez que a nivel municipal, ya todo lo que escucharon, a nivel municipal se habla del tema. Quiero preguntar cómo sigue tu año, si está confirmado, vas a estar en Polka, vas a estar en Farsante. Sé que justo hoy salió la noticia en el diario. Esto es algo de lo que se venía hablando hace rato, se dio justo ahora. Si el desfile hubiera sido anoche, hubiéramos podido hablar solamente de lo que realmente tengo ganas de hablar. Pero sé que ustedes me van a entender y quisiera que hoy hablemos nada más que de esto. Sobre todo porque dentro de muy poco nos vamos a sentar a hablar de lo que tiene que ver con Farsantes. Ya me dijiste todo, está. Gracias. Muchísimas gracias, chicos.